Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa el socorrere, por lo que al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y si me abarca para mirar, al cielo y a la tierra. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al pobre. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. El polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo al desmanido, alza de la basura al desmanido. Levanta del polvo 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 al desmanido. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, bendito sea Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Dios ha bendecido en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados, e irreprochables ante por el amor. Él nos ha deseado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria y su gracia, que tan generosamente nos ha concedido, que en su querido Hijo, redondeca la panza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, que el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. del cielo y las de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Generaciones me felicitarán, porque poderoso hay obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia, llena a sus fieles. De generación, de generación, proclama mi alma, proclama mi alma. Darse proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y en aquel serán los humildes, a los santos, los dos, por madre bienes. Y a los vientos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia extraeré en su siervo, aportándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, el favor de hablar y su descendencia, por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria en el principio, ahora y siempre. Todo el comienzo, a los enemigados. Como los siglos, de los siglos, amén, amén. Proclama mi alma, proclama mi alma. Mi alma, logra mi alma, logra mi alma. Cristo es glorificado en la asamblea de sus santos, coronando los méritos de San Agustín, corona sus propios dones, oremos diciendo, Señor, que nos llamaste al servicio de tu Iglesia, concedernos el ser fiel fiel al Espíritu de San Agustín. Tú que concediste a San Agustín vivir en la fe, en la espiranza y en la felicidad, haznos progresar cada día en el camino del testimonio evangélico. Tú que te mostraste a San Agustín como médico misericordioso, sana las heridas de nuestro corazón y llena de tu amor. Señor, Tú nos das la esperanza de poder alcanzarte en la gloria junto con Santa Mónica y San Agustín. Conceder a todos los fieles difuntos, o costarte tu Siento en la bendición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven para nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libramos del mal. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en San Agustín, obispo, y así también nosotros, sedientos de la verdadera sabiduría. Nunca cesemos de buscarte, fuente viva de amor eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor. De vos gracias a todos.